hola mis amigos como estamos estamos acá con otro vídeo tutorial así que mis amigos hoy les traigo les traigo este bonito mod de cargas verdad este bonito mod de cargas donde van a ustedes encontrar estas cargas verdad estos tractores y este verdad así que bueno mis amigos pues es un mod de carga no es un remolque es un modo de cargas así que bueno aquí estás se llama desafiador verdad así que vamos a bajar y en esta parte mis amigos van a darle aquí en descargar mod ok le van a dar en libertad descarga se les va a abrir esta ventana ustedes lo que tienen que hacer es cerrarla y le dan otra vez en libertad descarga verdad la cierran y nuevamente las veces que sean necesarios mis amigos tienen que darle en esa parte amarillita verdad porque esta es publicidad así que ahí está y listo mis amigos ya se está descargando es fácil y rápido a la descarga y los repito somos de cargas así que nos vamos a mostrar todos y nos vamos a mostrar en carpeta aquí está ahora que vamos a hacer nos seleccionamos y vamos a ver si está en archivo ss está en si vean está en archivo zip que van a hacer seleccionarlo clic derecho y le van a dar en extraer en ok y ya se descargó aquí están mis amigos es este y bueno hay dos opciones hay dos opciones no pueden meter directamente así o en carpeta verdad o en carpeta pero bueno vamos a agarrarlo le vamos a dar en cortar nos vamos a ir a documentos american truck simulator a la carpeta mods y aquí lo van a pegar verdad lo van a pegar y listo mis amigos ya está ahí ahora van a cerrar esta o la minimizan como ustedes gusten y nos vamos a ir directamente al juego vamos a esperar a que se nos abra el lanzador ahí están mis amigos ya está entrando por lo tanto yo te invito a que te suscribas y ya estamos aquí nos vamos a gestar de mods y como verás aquí está mi amigo que esta es este es este lo único que tienes que hacer es darle doble clic para que se active le vas a dar en confirmar cambios y listo verdad nos vamos a ir al juego y lo que tienes que hacer es este comprar un remolque de cama baja verdad nos vamos a ir a comprar remolques se van aquí donde dice stand trailers le van a dar con la flechita en la segunda sección y aquí está la plataforma baja de madera la seleccionan la compra en verdad y ustedes se la llevan a donde ustedes quieran en caso a las cruces aceptar y sigue listo mis amigos ahí está le damos en aceptar nos vamos al gestor de remolques ok y aquí está ya ya aquí está la plana baja de madera le vamos a dar en usar en este caso ya la tengo aquí activada ustedes le dan en usar y eso es todo mis amigos ya ustedes la van a poder utilizar verdad así de rápido mis amigos ya vieron ahorita les voy a mostrar las cargas ahorita les voy a mostrar las cargas para que así sea más rápido verdad bueno vamos a ponerle aquí en este verdad vean ya tengo aquí lo que es la cama baja bueno la plana cama baja de madera ahora vamos a buscar los trabajos vamos al mercado de trabajo nos vamos a usar tu propio remolque verdad y vamos a buscar trabajos los trabajos que ustedes tienen que buscar vamos a empezar de acá una maestría chica tienen que decir changin girl changin girl vean cómo está vean esta está acá en santa maría ok todas las que digan changin girl son las cargas del mod ok buscan las que digan changin girl vean acá está otra changin girl vamos a poner esta que les parece vamos a seleccionar esta esta está hasta acá en gran que gran servilla vamos a fijar destino como navegador nos vamos a ir rápido con viaje rápido vamos a ver si nos permite aquí que era en donde en gran que era mis amigos a ver acuerden acá gran servilla pero no nos dejará hacer viaje rápido nos vamos a ir a la más cercana que es ahí confirmar viaje y aceptar así de rápido y sencillo mis amigos así que dejen su like compartan suscríbanse para que lleguemos a más personas ahorita si no pues vamos a buscar si hay algún trabajo de ese mod ahí donde ahorita estamos sabes vamos a ver si ahí donde estamos hay trabajos con ese sea tu propio remolque nosotros estamos acá no se acuerdan estamos acá vamos a ver si tenemos algún de alguno de changin girl y si no si nos va a tener que ir para allá no no tenemos ninguno de changin girl entonces nos tenemos que ir para si vean para acá para gran jeville hay fijar como navegador y nos vamos a ir con cámara 0 rápido verdad en el 5 cámara 0 y vámonos rápido mis amigos vamos por la carga verdad está cerquita así que no desesperen ahorita rápido rápido y llegamos mis amigos y ya llegamos ya vieron qué rápido somos la carga está aquí de este lado así que nos vamos a bajar acá y ahorita van a ver ok recuerden es un mod de carga no es un remolque enter le vamos a usar tu propio remolque y ahí está dice se acepta el trabajo ahora vamos a cargarlo verdad vamos a cargarlo así que vámonos directamente a donde está la carga aquí está la carga así que aquí ahorita rápido así vamos a cargar lo que hay ahí está y ya van a ver cómo va a aparecer ahí está mis amigos ya vieron ahí está esta amiga cargota ahí está mis amigos así que bueno pues mis amigos ya ya vieron que está funcional vámonos con cámara 0 para que se las pueda yo mostrar bien y bueno pues ya saben regalenme su like regalenme su suscripción si eres nuevo ahí está mis amigos ahí está mis amigos chéquense este bonito esta bonita carga así que bueno mis amigos vamos a tomar una foto y sin más ni menos bueno pues yo me despido de este vídeo nos vemos en otro vídeo tutorial portense bien y cuídense mucho mis amigos y 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 Gracias.